Hola a todos, buenas noches y bienvenidos un día más a estos servicios informativos de hoy. Comenzamos con los titulares. La localidad ha acogido esta mañana el cuarto foro comarcal de participación ciudadana promovido por la Diputación Provincial. Técnicos de las administraciones y representantes de colectivos de todo el campo de Gibraltar han valorado los pros y contras del nuevo reglamento de participación ciudadana. Asistimos a la elaboración del puchero de palomo, una cita tradicional para el conclave de los dioses momos y las ninfas de la historia del carnaval tarifeño. El Ayuntamiento de Facinas homenajeó el pasado sábado al vecino Diego González Rebolo. Este ganadero del helechoso cumplió 100 años, rodeado de hijos, nietos y vicinietos. La responsable del área de ciudadanía en la Diputación Provincial ha presidido esta mañana el foro sobre participación en la gestión pública que ha reunido a técnicos de la Administración y representantes de colectivos sociales. En la jornada se ha analizado el nuevo reglamento de participación ciudadana promovido desde el organismo provincial. En sociedades con ciudadanos cada vez más formados y conscientes de sus derechos, la participación en la gestión pública es más un imperativo que un anhelo. Por eso la Administración trata de arbitrar los mecanismos y herramientas para bifurcar la presencia de los colectivos organizados en la toma de decisiones. Es a lo que aspira el nuevo reglamento de participación ciudadana de la Diputación de Cádiz sobre el plan que han trabajado hoy colectivos y asociaciones de toda la comarca. Ocurría esta mañana en una jornada presidida por la Diputada de Ciudadanía, María Nadal, junto a la concejala de la misma área, Sonia Blanco. Es un documento de participación ciudadana donde el objetivo principal es que las asociaciones tengan una herramienta a la hora de trabajar en los procesos participativos, que la Administración de cada vez se vea más cercana a lo que es el ciudadano y recíprocamente que el ciudadano se vea de cada vez más cercano a la Administración. El objetivo fundamentalmente es que tenemos una sociedad, como he dicho, a la hora de inaugurar lo que son las jornadas, gente joven más preparada y que quieren de cada vez pertenecer más a las asociaciones y a los distintos colectivos que se reivindican por cualquier toma de decisión por los dirigentes políticos. Y creemos que es un acierto que participación ciudadana se cree como lo que anteriormente empezó como la ley de género, que lo ha comentado el compañero Carlos Perales, que era algo en lo que nadie creía y que cada vez estamos haciendo más utilidad a esa ley. Y en participación ciudadana creemos lo mismo, creemos que el ciudadano debe estar más implicado en la Administración, que la Administración debe tener más cercano a lo que es el ciudadano a la hora de tomar cualquier decisión a la hora de hacer una calle nueva. Si hay asociaciones de discapacitados se tienen que tener en cuenta. El foro celebrado en Tarifa viene a continuar otras citas comarcales convocadas en la zona de la Sierra de Cádiz, la Janda y la costa noroeste. La idea es dar a conocer a la ciudadanía de la provincia el nuevo reglamento, explicar el proceso que se ha seguido para su elaboración, facilitar la comprensión del texto a la ciudadanía e informar de los plazos y formas que tienen para hacer alegaciones al texto. Os invito a que veáis el documento con cierto interés porque no es un documento cerrado y que puede ser mejorado seguramente con vuestras aportaciones. En otro sentido, señalar que partimos de que la Diputación Provincial, al crear la Delegación de Participación Ciudadana dentro de la Delegación de Ciudadanía, está apostando claramente por la participación ciudadana y por tanto cree en que la participación ciudadana es un paso importante y de hecho así se ha constituido en la delegación. No solo tenemos participación ciudadana, sino que llevamos otras tareas o otras competencias que tienen relación directa con la ciudadanía. El nuevo reglamento recoge aspectos como la creación de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía, el propio fomento del asociacionismo, el acceso de los colectivos a los medios de comunicación o la convocatoria de consultas populares y referéndum. En fase de alegaciones, las administraciones locales tomarán como referencia un reglamento que tendrá que ser adaptado a las particularidades de cada municipio. La verdad es que hoy en día las asociaciones y los colectivos que hay se implican un montón en las actividades del pueblo y esto es para eso, para darles una herramienta, a través del reglamento de participación ciudadana, con el que poder participar más de la toma de decisiones de las corporaciones que haya en cada momento. Sí, nosotros queremos adaptar el reglamento, de hecho en cada pueblo, en cada ciudad se está adaptando el reglamento, este es el que se nos da como base de diputación y ya nosotros nos sentaremos a trabajar para elaborar el reglamento local. La elaboración de la citada normativa de participación ciudadana ha reunido el trabajo de todos los grupos políticos de la Diputación de Cádiz. De nuevo, una actividad de repoblación forestal coincidió con buen tiempo y gozó de seguimiento del público suficiente para que fuera exitosa. Muchas zonas del monte público tarifeño han sido ya objetivo de repoblaciones de este tipo. El Parque Natural de los Alcornocales es así un espacio educativo para niños y mayores. En esta ocasión la actividad estuvo organizada por la Consejería de Medio Ambiente y se contó con la colaboración del Ayuntamiento y los agentes forestales. El punto de encuentro fue la zona recreativa del bujeo. Allí se dieron cita a los muchos voluntarios que quisieron participar de nuevo en una actividad natural de repoblación. Pero después del desayuno se tuvo que caminar un tanto hasta llegar a la zona del palancar. En pleno monte público, los voluntarios, que ya previamente se habían hecho del instrumental necesario, se pusieron manos a la obra. Plantar un alcornoque ya es una tarea conocida por muchos. Bueno, Chani, según te vemos tienes mucha maña. ¿Tú has practicado ya en otras ocasiones? No he practicado en ocasiones. Lo que pasa es que vivo en el campo, me encantan las plantas y siempre estoy sembrando plantas en mi casa. Sí, pero nunca, nunca. No, 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 nunca. ¿Y cómo se hace? Cuéntanos un poquillo qué es lo que has hecho. Pues nada, han abierto el agujero, cogemosla exactamente y lo plantamos y luego a continuación se le va tapando con la tierra encima. Siempre es bueno de darle un poquito así, ¿ves? Para que quede... ¿Apretado? Exactamente, para que quede apretado. Yo siempre tengo esa costumbre, ¿ves? Y luego se le echa la tierrecita que quede cubierto de la tierra. ¿Y Chani de dónde viene? Pues yo vengo de la cañada de Jara, con la sociedad de Amigos del Caballo. Pero el objetivo de este tipo de iniciativas no solo trata de repoblar la superficie del parque natural, algo que podría ponerse en tela de juicio, ya que no podemos constatar que estos esquejes se desarrollen. La iniciativa tiene un claro carácter educativo.